¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tienes Grupero Televisa Mexicali, mi nombre es Abraham López, el Suchito, y estamos con el señor de las canas, señor. Pues estoy muy contento, muy agradecido con los muchachos, la verdad me llega muy dentro del alma lo que está sucediendo en este momento, que es que nos hagan el favor de abrirnos las puertas de su casa, el grupo Puros Compas, y es un gran honor muchachos estar aquí con ustedes, un gran honor. Sí, gracias. Y le voy a pedir a Suchito que nos diga, pues ahora sí que nos presente a cada uno de los compañeros de la organización Puros Compas, pero de antemano, gracias por permitirnos estar aquí. Tienes Grupero existe, gracias a ustedes, a grupos y a personas como ustedes que nos permiten traer la televisión hasta aquí, hasta la ciudad de Palaco. Ok, Félix, pero ¿por qué dice puras jefes? Son puros jefes. Puras broncas. Puros compas. ¿Qué fue? Vamos llegando a estar echando que arriba los plebes, la neta. Pero bueno, por este lado, a ver, acá mi compa, el acordeón, ¿cuál es su nombre, carnal? Juan Carlos Mesa. Juan Carlos Mesa, por este lado. Roberto Campos. Roberto Campos, ¿como el del acorrido? Hay un acorrido que se llama así, ¿no? Rigoberto. Ah, Rigoberto, una gente un poquito atrasado. He mentido, he mentido. ¿Esto, tío, por este lado? Javier Sosa. Javier Sosa, bajo sexto, bajo quinto, ¿cuánto es esto? Bajo quinto y acá de la batería. Daniel Cabrales. Daniel Cabrales, la neta, plebes muy bien, ahorita estamos viendo los ensayos, la gente ahorita que está viendo ya en casita. Súper padre, feliz, la verdad, acá los muchachos tocan súper bien. De pronto como que me viají, me cerré los ojos, dije, ah, canijo, revivió este, ¿cómo se llama, Sergio Oedo, qué onda, dije? Para que no te viajes, vamos a escucharlos directamente, el grupazo, puros, como, tres grupero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!